No, mi papá me abandonó otra vez, que bien, y me devuelve a casa bien ¿Cómo te va con mi hijo Catanuncia? ¿Su hijo? Bueno, perdón, creo que lo hice mal, nuestro hijo Yo no voy a adoptar esas cosas Pero tú no te lo bañaste Mira, tiene una ceja párrafa y la otra para abajo ¿Qué bien me trata? Me gusta, mira, te voy a dar un poquitico No, mi papá me abandonó otra vez Que bien Y me devuelve a casa bien ¿Quién está gritando por ahí? ¡Cállense, por favor! ¡Fueguen dormir! ¡Hay gente que quiere descansar, imbéciles! ¡Cállense de los hico, perros! ¡Eso es de humanos débiles, descansar! ¡Vaya! ¡Es de calle, es Dios santo! ¡Y habla como una maldita raja! ¿Quién es? ¿Un bebé? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo de aquí de noche, niño? ¿Me abandonó mi papá acá? ¿Para que tú me puedes dar asilo? ¿Asilo? Pero, a ver... Podría, pero... Bueno, dime, no pasa nada ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo que tengo? Un momento, fuera de mi casa, niño No, no quiero responsabilidades No me puedo limpiar la cola yo solo O me dejas estar acá O te prendo la de casa en llamas ¿En llamas? ¿Pero por qué eres tan malvado? Guau, espera un segundo A ver Hay un cochecito Una nota Cuida a mi hijo, por favor Es lo más malo que he encontrado en mi vida O sea, que eso es bueno Es de la compadre Si necesito ayuda Es un bebé.es Para... Dios santo, Dios santo, Dios santo Espera, 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 espera Niño, niño, niño Escúchame, niño, escúchame Yo, la verdad es que en este momento No quiero cuidar a nadie Entonces, si me puede hacer un favor de... De irte Mira, acá hay un cerdo Si se puede cuidar No, bueno, gracias, chao Ey, ábreme la puerta No me dejes afuera Ábreme Niño Ya, ya, sigue, niñita, sigue Ay, ya, ya voy, ya voy Pero no me trates mal Yo, yo me puedo cuidar solo Solo necesito una casa en donde estar, ¿ok? Eh, bueno Es más, yo te puedo cuidar a ti ¿Cómo que cuidarme a mí? Yo me puedo cuidar yo solito Yo hasta hace dos días me quité el pañal Ya no uso pañales ¿Qué? ¿De qué te ríes? Bueno, esta es la parte de abajo Mira, justo estábamos haciendo un camping el otro día con mis amigos Así que tú puedes, si quieres, quedarte acá a dormir en el suelo como un perro Como un perro, pero yo no duermo No, no duermes No, yo nunca duermo Con razón tienes tus ojos así, todos achinados Pero no importa, ven, sígueme A ver, si tú no duermes, lo que podríamos hacer es lo siguiente Eh, pero qué casa tan horrible Mira, ¿tú sabes lo que es el trading? Sí Te podrías quedar toda la noche haciendo trading y haciéndome rico Uh, ya que no duermes Pero yo no necesito más plata ¿Tienes mucho dinero? Sí, un poco ¿Quieres? Uh, sí, claro que quiero A ver, dame más, dame más, 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 más Tengo que enseñarle esto a Catanuncia Ven, sígueme, sígueme, sígueme Eh, quiero mostrarte algo ¿Cómo es el camino? Vamos, amigos Vas a tener una mamá Empiezanme a decir papá a partir de ahora, ¿ok? Papá, no te voy a decir papá, qué asco Ay, bueno, entonces dime papo chulo A ver, a ver, a ver Ven para acá, sígueme Y acuérdate de decirme siempre papi chulo, ¿ok? Bueno, papi chulo Ok ¡Cata Anuncia! ¡Cata! ¡Cata, Cata, Cata! ¡No te escucho! Cata, escúchame, Cata Anuncia ¿Qué haces? ¿Despierta hasta ahora, Cata? Eh, no, pues no estaba despierta Había bajado por un vaso de agua ¡Hola! ¿Quién es ella? ¡Ah! Esto no es la mamá ¡¿Qué es esa cosa tan fea?! Ay, no, es una fea, Cata Anuncia Bueno, es una cosa preciosísima, mira Y lo dice Cata Anuncia, pone atención, cállate Sigue mi juego No, chulo, te dejes de dormir Que estaba retado de conocer yo todo feo ahí Quédatelo tú Cata Anuncia ¿Segura que quieres que me lo quede yo? Sí Bueno, dólar.es, tírame un par de billetes Bueno, me lo quedo yo Solito para mí Vale No, no me importa Vámonos dólar.es Con todo el dinero que me estás dando No le seguiré Ya me dio 426 dólares, Cata No, no me importa, no Ok, 400 Vámonos de aquí Y las joyas Niño feo lejos de mi casa Y las joyas de todo Eso es un agrado para mí, niña ¿Eh? Oye, que te anuncia Bueno, eh Creo que está diciendo que le tiene cohetes a la casa de ella Un momento, ¿qué es eso de allá atrás? What? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Uy, me abandonaron otra vez! Yo a ti también te voy a abandonar Fuera de aquí, cosa fea No, fuera tú Esta casa ya es mía No, no, como hace tuya Es mi casa Y aquí se montan mis reglas ¿De acuerdo? Tú no me asustas con esa espadita Mejor, chao Ya venga, ¿qué he dicho? Está bonito esta casa Uh Mira, tiene dibujitos con el otro feo Ven aquí Y hazme caso El pañal poposeado No Paola, me hagas arriba Te voy a meter a bañar Te voy a meter al baño Te voy a bañar Eh, no sé cuál es el baño Mmm Mmm Ven aquí ¡Báñate aquí! ¿Vas a bañar con lava? No, con lava no Con agüita Mmm Qué asco Bañate Que estás tú Con quien Ahí estás bañal Poposeado Y bueno Yo me he sacado de ti Y no sé ni siquiera De quién eres Ya, ya te limpi No, lo suficiente Ay, otra vez Eso Bañalo, bañalo ¿Dónde estás? Juan, yo me quiero hacer cargo de tus cosas Papá Chula, ¿dónde estás? ¿Dónde están ustedes? Acá en el parque Eh, en el parque bañándolo En la piscinita Ah, ok, ya los veo Ahí los veo, ahí los veo Ay, por fin Lo bañaste ¿Cómo te va con mi hijo, Catanuncia? ¿Tu hijo? Bueno, perdón Creo que lo hice mal Nuestro hijo Yo no voy a adoptar Esa cosa Pero tú no te lo bañaste Mira, tiene una ceja Para rusa y la otra para abajo ¿Qué bien me trata? Me gusta Mira, te voy a dar un poquitico Que yo no quiero Eso como que le gusta a los humanos A mí la verdad es que no Como correa A mí la verdad es que no me gustan esas cosas Pero bueno A mí la verdad es que no tienes que como correa A ver, vamos a darle un paseo Agárralo, no lo dejes ir Yo no me voy a escapar Estoy pasando bien ¿En serio le estás pasando bien? ¿Y si te golpeo? No me hacen nada No puedo golpearlo Es punto ese Ay, qué hace Venga, vamos a una tienda Vamos a llevarlo de cómodo Sí, vamos a robar Ok, vamos a robar Las esferas del dragón Parán, 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 parán ¿Cuál? ¿Esa? Sí, dale Catalucia, espera Déjalo acá con la cuerda Escondámonos aquí Déjalo robar A ver qué hace Ven, dame mejor la La, 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 esta a mí La caña de pescar A ver, nos llevamos ¿Esta? Esto La caja registradora Eh Estas anchitas Para que las toma Papi Chulo Uy Comía no quiero ¿Qué hacen ahí? Solo mirándome Estamos mirándote Sí, roba, roba Lleguémonos esta rocola ¿Qué es esto? ¿Qué es ese pincel? Está bonita Javi, ve aquí ¿Qué es eso? Es que es la cobra Una cabra Asesina Se va a pagar Una asesina Váboros Váboros Vamos a seguir Robando Bueno A ver ¿A dónde? Aquí Yo creo Bueno Bueno No sería Íñame Tercoco Seguro Que no hay nadie Ven, ven por acá Ven por acá Ven por acá Ven por acá Esto es como un calabozo Véjate Ya Ya somos libres Somos libres No Sí No Sí Sí ¿Qué les pasa? No Sí No No me dejan allá ¿Ustedes me quieren dejar acá? Sí Sí Próximamente Le queremos Le queremos Le queremos Le queremos Le queremos Ah, la queremos dejar Atrapada Pero no estoy atrapada Yo, ayuda Amigas Ayuda Sal de ahí tantito Venga, papi chulo ¡Dólar sin! Uy Hola ¿Por qué te saliste de la casa? Es que ellos me sacaron a dar un paseo Ellos son los que te robaron, hijo Sí ¿Qué? No, no Hijo Y querían que le diera plata Y querían Te traje un regalo Te traje un regalo Cata, espera Espera tú No para acá Ven para acá Si corre Atácalo, hijo Atácalo Ven para acá Ven para acá, niña Ayuda, mi pelo, idiota Acaba con él Dona Plin Excel ¡Pero chiquito! Espera, espera, espera Individuo Individuo Ven para acá ¿Qué pasa? Vamos a hacer una tregua Mira, yo no te voy a denunciar Ni nada por haber robado A mi chiquito bebé Cuchi 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 Pero Te tengo una propuesta Te papío Que dejes que mi hijo Te corte las piernas Y no vas a ir a la policía Es un buen trato La verdad Sí No corras ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡Vente de acá! ¡No!